Disfrutar de un delicioso pollo rostizado o una pizza muy crujiente o calentar una comida al llegar a casa es facilísimo con la nueva línea de hornos eléctricos Black & Decker Home. El calor envolvente de estos hornos de convección te permiten hornear, tostar, descongelar, gratinar y dorar de manera rápida y eficiente. Cuentan con resistencias en cuarzo que permiten un calentamiento uniforme y realzan el sabor de las comidas. Además, ahorran más energía que las resistencias tradicionales. Tiene una capacidad extra grande de 20 litros, interior antiadherente, parrilla de dos posiciones, incluye molde para hornear, cronómetro de dos horas con apagado. Capacidad de cuatro rebanadas, cronómetro de 60 minutos con señal audible y apagado automático al finalizar el ciclo de cocción. Marinar con anterioridad la pechuga con el ajo, la sal, pimienta y la mostaza. Dejarlas descansar dos horas en la nevera. Extender la pechuga y colocar en el centro de ellas el jamón y el queso. Enrollar y asegurar con palillos. Llevar al horno durante 60 minutos. Llevar al horno durante 60 minutos.